Bueno, es verdad que a nosotros siempre las encuestas nos suelen maltratar un poco para que luego los resultados son bien distintos. En esta última encuesta que publica el diario La Razón, lo que se ve es que parece que sale más fortalecido el bipartidismo y eso al final también es bueno en España, tener dos fuerzas políticas que se han ido alternando el poder tradicionalmente en nuestro país, genera estabilidad y genera certidumbre. En ese sentido nosotros salimos a ganar como siempre, con esos mismos principios y esos mismos valores y esas mismas ideas, pero contados como nunca. Y en ese sentido estamos muy contentos de cómo está transcurriendo esta pre-campaña electoral. Creo que según se van poniendo medidas, que no hay que olvidar, que también hay que poner medidas, hay que poner programas encima de la mesa, los principios y los valores y los sentimientos pueden ser compartidos por todo, seguro, entre los que estamos en esta mesa, pero también a la hora de votar, tenemos que votar con la cabeza y pensar quién es el que mejor sabe hacer y poner en práctica las recetas que luego nos traen la prosperidad económica, la prosperidad social, la prosperidad a nuestro país, en definitiva a todos los españoles. Y en ese sentido yo apelo a que la gente, pues está bien muchas veces votar con el corazón, incluso algunos partidos votan con las vísceras, pero hay que votar con la cabeza y hay que votar a aquellos que han demostrado, no con futuribles, no con programas de lo que voy a hacer, no con llevar España al corazón también, sino con hechos. Y cada vez que ha gobernado mi partido siento decir... O sea, no cumpliendo...